¿Cuál es la diferencia entre las clases medias y las otras clases sociales? No opinan igual, no sienten igual que las personas de clase alta o las de clase baja, pero en última instancia sí hay cosas que los unen. Entre una persona de clase media de América Latina y una persona de clase media de Europa del Este, hay menos cosas en común que entre una persona de clase media de América Latina con una persona de clase baja de América Latina. Porque hay historias culturales, hay contextos históricos que son mucho más parecidos y hay cosas que efectivamente nos distinguen como región, que no tienen que ver estrictamente con la clase social. Durante los últimos 15 años, buena parte de los programas que contribuyeron a la disminución de la desigualdad y la disminución de la pobreza, fueron hechas en contextos de crecimiento económico. Era más fácil asignar recursos ahí porque la torta crece, entonces los excedentes de una torta que crece, el pedazo nuevo de la torta es fácil asignarlo a esas cosas. Entonces, cuando la torta no crece, si queremos asignar más hacia un lado, tenemos que sacar del otro. Entonces, eso empieza a generar tironeo social. Entonces, si queremos aumentar en América Latina, incluso mantener en algunos contextos un énfasis fuerte en programas sociales, eso implica tocar intereses de otros sectores que hasta el momento no habían sido necesarios tocar y es probable que ahí tengamos un equilibrio difícil de mantener. La mayoría de los países de América Latina está enfrentándose hoy a estos problemas. Buena parte de los estratos altos en Uruguay se identifica y se autopercibe como de nivel socioeconómico medio. Entonces, si uno observa el segmento alto y le pregunta a qué clase pertenece, un porcentaje importante de ese estrato va a decir de que es de nivel socioeconómico medio o que pertenece a la clase media. Entonces, es probable que todas esas demandas, en cierto modo, se concentren en mayor medida en los estratos más altos de ingreso y que buena parte, digamos, como veíamos, al momento de evaluar la satisfacción con la gestión de gobierno, los estratos medios en general, no se observa dicho nivel de insatisfacción. Bueno, este tema de las clases medias, sus niveles de insatisfacción, tanto en proyección en América Latina como en la referencia local, en primer lugar hay que asumirlo como un tema difícil y en un proceso de cambio formidable. Fíjense ustedes, si yo tomo los datos de la Cepal, que me permiten comparar en América Latina, nosotros hemos tenido un descenso muy importante en las últimas dos décadas y media de pobreza y una expansión de la clase media en América Latina. Sin embargo, fíjense, en el año 90, 48,4% de los latinoamericanos eran pobres. En la última medición que aparece en el panorama social del 2015, aparece un 28%. Pero hay un estancamiento de esa baja que básicamente se establece a partir del 2008. Lo que la Cepal dice, bajó mucho la pobreza en América Latina, pero sobre todo bajó hasta el 2008. Desde el 2008 para acá hay un descenso trabado, hay una suerte de congelamiento. Pero al mismo tiempo plantea una heterogeneidad absoluta entre distintos países de América Latina. Y esto obviamente que cambia la visión sobre la clase media. ¿Qué es clase media, por ejemplo, en Honduras, cuando el último panorama social habla de que en Honduras el 69,2% está por debajo de la línea de pobreza? Es algo muy diferente a lo que es en el Uruguay, por ejemplo. En donde en la última medición del INE, todavía no tenemos el dato del 2015, pero en el 2014 9,7% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Y aquí hay que establecer un récord realmente muy importante, muy importante. Ha habido, en el 2004 en el Uruguay, de acuerdo a datos del INE, había un 39,9% de pobres. En el 2014, última medición, 9,7. En el 2004 había un 4,7% de indigencia en el Uruguay. Hoy, la última medición, 0,3. Es decir, es muy difícil hablar de la clase media en América Latina. Entre otras cosas porque los perfiles, yo podría hablar de otras sociedades en donde los niveles de pobreza están arriba del 40%. Y el promedio, ese promedio de 28, es un promedio que incluye a un país de América Latina como Uruguay, que es el país que tiene menos pobreza en América Latina. Y ojo, esto lo puede decir con firmeza porque los datos oficiales son creíbles para todos. Y eso no ocurre en muchos países de América Latina. La última medición de la Cepal no incorpora los datos de Argentina, porque no son creíbles. Y esto es gravísimo. Entre otras cosas porque, de acuerdo a los datos del INDEC, la Argentina tenía un nivel de pobreza menor al de Uruguay. Y ahora, todos los análisis hablan entre un 25 y un 30% de pobreza en la Argentina. Entonces, lo primero que hay que decir, en América Latina, este tema de la clase media es un tema muy complejo, muy heterogéneo, muy diferente, casi que cuesta mucho hablar de la clase media en América Latina. Una fuerza política elabora un programa de gobierno, de los municipios, de gobierno departamental, en base a los requerimientos de la gente. Hay veces que hay requerimientos que no están instalados, pero cuando aparecen son fundamentales. Por ejemplo, el efecto que generó la creación de la Rambla en Ciudad de la Costa. O las cosas que de repente no están en el libreto y cuando aparecen, generan. O a la adhesión o lo otro. Y ese tipo de lecturas también tienen que ver con estas insatisfacciones o con cosas que de repente en una encuesta la gente no te lo manifiesta. Jamás te va a decir, queremos una Rambla. O muy probablemente no te digan, queremos el Carnaval. Ahora, si no se lo organizamos, si no le permitimos a la gente tener un espacio para el ocio, te lo van a cobrar y carísimo. Muchas gracias. Simplemente alguna reflexión. Gracias. 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 Gracias.